Lo primero, tras aproximadamente un mes, hace dos o tres días, de vigencia del estado de alarma y de vida, por tanto, en condiciones muy extraordinarias y muy difíciles de lucha contra la pandemia del COVID-19, es compartir nuevamente el dolor y la tristeza con tantos miles de familias que han perdido a algunos de sus miembros, a amigos, a compañeros, a personas queridas, y especialmente porque no les hayan podido acompañar, velar y despedir de la manera que hubieran querido, debido a los riesgos evidentes de contagio y propagación. Perdemos a tantos y tan rápido, a tantos que tanto dieron por ver nuestro país prosperar, vivir mejor, y que ahora han sufrido o sufren el ensañamiento de esta enfermedad. Merecen, sin duda, un homenaje permanente que yo desde aquí expreso con profunda emoción.